No me he intentado olvidarnos de que se está cayendo el cielo ahí afuera con esta tormenta y vamos a maquillarnos con cosas nuevas Antes de empezar, el otro día en el haul se me olvidó comentar alguna cosa que había cogido en Lo Fantástico cuando cogí la paleta pequeñita de Natasha y es el nuevo aceite de Caudalie Soleil de Viñes, Oil Elixir Aceite de Karité, Higo, para el cuerpo, para la estría lo que pone por aquí detrás, huele estupendo es un aceite para el cuerpo, tal y como dice y bueno, es un pelín carillo, cada caudalino es que sea hiper barato pero no, si os gustan estas cosas, yo nunca he probado ningún aceite de ellos y la verdad que huele súper bien huele súper 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 bien me llegó bollado, digo, como a mediados de agosto o así y lo he estado usando en la playa, después de ducharme bueno, es que es seco, ¿vale? no se queda nada nada pringoso o sea, como que se introduce súper bien y el olor es espectacular no sabría decir a qué huele ahí pone a Higo, pues no sé, huele a Higo, Carité, en fin huele súper bien ahora sí, al maquillaje voy a empezar con una cosa que no es nueva es la prebase de si se ha ido que me cogí el otro día y que os enseñé en el haul la Synchro Skin Soft Blurring Primer para los poros, para la grasa, para la fina línea de expresión un poco para todo lo probé en la mano, no me pareció nada siliconada ni nada de eso así que tengo muchas ganas de probarlo es como una cremita así blanquita se siente súper bien la piel bueno, habrá que ver qué tal con la base por encima y todo eso pero la primera impresión es buenísima ya se está secando y se está quedando la piel como súper, súper, súper sedosita pasa el maquillaje, nada, no voy a usar la Stick de Huda Beauty como no había ido a ningún sitio, no pasa nada pero vamos, yo considero que me está un pelín clarita la larga voy a usar este lápiz de Too Faced que también me lo compré este verano pero se me olvidó enseñároslo el otro día es el de Too Faced Super Fine Brow Detailer Ultra Slim Brow Pencil no lo había usado nunca, lo probé un poco o sea, lo compré así un poco por el momento porque lo vi que estaba rebajado en Sephora es de los que tienen la minita esta como en diagonal y bueno, es el tono soft brown lo he estado usando en verano porque no me llevé otro sabía que tenía este en casa esperándome y la verdad es que me gusta mucho no sé si va a reemplazar al de Benefit que es mi favorito pero bueno, la verdad es que me ha gustado bastante y por el precio es que creo que estaba a 11 euros o algo así bueno, y ahora las novedades de Gosh contorno, colorete e iluminador ya sabéis, estos tipo Charles Tilbury ahora también de Elf, de Tarte en fin, todo el mundo está sacando su versión Laura Mercier también ha sacado iluminadores bueno, este es el Shape Up el coginito no medium dip 02 porque ya os digo que ya estaba morena cuando lo compré entonces dije, bueno, quizá lo aproveche un poco más ahora estos meses hasta que se me quite de todo el bronceado voy a empezar por un lado solo porque no sé cómo de pimentado es y voy a usar esta bechita Real Techniques o esta que tengo por aquí también no sé cuál irá mejor, la verdad voy a empezar con súper poco que ya os digo, no tengo ni idea de cómo ir a esto es un tono bastante oscuro bueno, creo que para mi nivel de moreno de bronceado de ahora este tono me va bien quizá el clarito no me hubiera quedado tan bien obviamente no es un tono para invierno yo creo que con esa cantidad está bastante bien se difumina muy bien porque estoy notando que se está secando súper rápido aún así recomiendo hacer primero un lado y luego el otro por si acaso ¿qué opináis? yo estos de Tarte no los llegué a probar y los de Charles Tilbury tampoco los he probado nunca al menos este la verdad es que me gustó mucho me parece muy práctico se ha difuminado súper bien y a pesar de lo oscuro oscuro que es creo que ya digo, con mi tono de piel de ahora genial que no se os olvide cerrarlo que ya sabéis que estos se desparraman por todos lados colorete es en el tono 01 Peach y lo mismo voy a ponerlo en un ladito y luego lo difumino voy a coger esta brochita de Real Techniques súper metálico como los de como el de Tartes así que lo he probado y el de Charles Tilbury también muy pigmentado también se queda bastante bastante oscuro o sea muy pigmentado quiero decir muy muy luminoso bastante bastante luminoso la verdad me ha gustado mucho también la verdad y vamos a poner un poquito del iluminador es el tono rosadito creo que había uno más doradito con lo cual igual no es el que mejor acompaña al colorete pero voy a ponerlo con el dedo este porque no quiero poner muchísimo la verdad brilla un montón bueno es más rosadito no es el iluminador que yo usaría con este colorete pero bueno se ve aprecia bastante la purpurina la verdad al que no le guste eso igual no le mola mucho esto que parece que como se ve ahí en la cámara yo aquí en el espejo lo veo muy bien ahí en la cámara lo veo como demasiado oscuro la verdad lo veo como un poco manchurrón pero aquí en el espejo yo lo veo bien muy muy luminoso el iluminador tiene purpurinita se le ve así bastante el colorete también pero un poco más disimulado bueno sustitutivo de los de charlotte me imagino no sé el iluminador me ha gustado más el de charlotte eso ya os digo el colorete sí que lo veo un poco más parecido al que tengo de tarte y el de charlotte pero bueno habría que hacer una comparativa lado a lado para verlo exactamente pero bueno el producto es muy parecido seguimos voy a poner un poquito de polvo en la zona T bueno actualización de las mejillas los productos se han secado no transfieren genial o sea que no se quedan nada húmedos nada por el estilo bueno continuamos con los ojos vamos a las nuevas sombras de Moira sombras en crema tengo un tono champán un tono verde y un tono como bronceadito y me apetece usar el bronce que es el 07 mocha bronze voy a aplicarlos con la brochita esta es la que suelo usar para aplicarla de charlotte y luri es una brocha viejísima creo que es de costal fence si la san manta de 45 pinceles que comprabamos cuando eramos jovenes la textura ya os digo es parecida a la de charlotte como más tipo mousse un poco más húmeda que otra pero y bueno y el color se parece un pelín es un poco más oscuro pero se da un aire al oyster pearl pero bueno que tal he puesto un poquito abajo me ha dejado poner dos capitas o sea que bien y no se ve extraño tengo ahí un granillito que que creo que hace que se vea medio rara por ahí pero vamos es el grano soy yo no la sombra pues me parece chulísima la verdad súper práctica se ha puesto súper bien se ha disponido súper bien tiene un brillito sutil como apto para para trabajo para diario me encanta voy a coger la clarita ahora que es el tono metallic top es el 08 y no sé si la voy a cagar pero bueno voy a quiero poner un pelín así como por la primera parte como para iluminar no sé si a mí tira esto ya tanta capa porque la verdad le he puesto varias bueno no sé si se aprecia ahí en la cámara pero queda muy chulo así como un poco más clarito por delante y un poco de iluminación ahí pues genial encantada me queda por por la verde que tiene también muy buena pinta genial voy a usar la máscara de pestañas de Yves Saint Laurent la Lash Clash bueno y así estaría con un poquillo de la máscara de pestañas de Yves Saint Laurent me ha encantado la sombra la verdad las dos que he usado la más clarita así un poco para iluminar y la oscura tipo bronce dentro del ojo me parecen estupendas no me gustan tanto con las de Charlotte Tilbury tendría que probarlas también ya os digo lado a lado las de Charlotte Tilbury me gustan un poco más pero la verdad que bueno como sustitutivo de diario para no gastar la de Charlotte me parece muy buena opción por el precio que tienen me ha gustado mucho la verdad y para los labios voy a usar la última barra que me he comprado de Yves Saint Laurent la Slim Glow Matte en el tono Transgressive Cacao el 211 no sé si me ha quedado muy bien con estos ojos pero bueno voy a poner un poquito bueno bueno es que me flipo en esta barra me encanta son perfectas en fin pues eso sería todo la piel hablando del primer me encanta como está ya sé que luego la base también difumina y el polvo de la Remersier también pero vamos con lo poco que la he probado de una vez seguiré probándola pero vamos la primera impresión es buenísima me ha encantado como ha dejado la piel la base que ha dejado para poner encima el maquillaje flipante el producto de Gossy me han gustado todo la verdad el contorno muy oscuro es el tono oscuro muy poquito ha sido suficiente se ha difuminado súper bien han secado todo en mate colorete de iluminador quizá el que más me ha gustado es el iluminador no sé lo he visto como que se le veía demasiado la purpurina entonces bueno si tuviera que elegir me quedaría más con el colorete y el contornito este pero bueno el iluminador también está bien simplemente quizá tiene demasiada purpurina para mí no sé las sombritas de Moira me han encantado la verdad me he prendido están súper chulas por el precio que tienen no podemos pedir otra cosa para diario me parecen estupendas y reservar un poquito las hechas para momentos más especiales pero vamos están genial la verdad los coloretes de Moira que os los enseñé el otro día en el haul no los he probado pero bueno ya los he probado y ya os comenté que me gustaban muchísimo los probaremos en otro vídeo para que los veáis son súper pigmentados con media gotita tienes para dos mejillas dos veces casi pero vamos esto no lo he sacado hoy por hacer el maquillaje completo con los productos de Goss pero vamos que sepáis que esto también está muy bien y para mí son perfectos y bueno la barrita de labio en fin que me gustan todas las de Ipsaloran no puedo no puedo tirar otra cosa están perfectas bueno chicos aquí lo dejamos espero que os haya gustado dejo los enlaces abajo por si algo os interesa si habéis probado alguna de estas novedades me contáis abajo que tal si alguna os llama la atención os pasáis de ella y nos vemos en el próximo chao chau 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 chau